Y vuelve otra vez, Didier Cayo, a bailar y gozar José Antonio se murió, ya lo llevan a enterrar Ahora con quien quedo yo, si no me vuelvo a casar Saliendo del cementerio, casi muerta de llorar Llegó hasta mi casa viejo, que si sabe consolar Me agarró por la cintura, y así se puso a cantar El difunto a mí me dijo, que con la viuda viviera El difunto a mí me dijo, que con la viuda viviera A mí también me lo dijo, antes de que se muriera A mí también me lo dijo, antes de que se muriera Santísima Trinidad, que es lo que me está pasando Santísima Trinidad, que es lo que me está pasando Yo acostadito en mi casa, mi mujer me está engañando Yo acostadito en mi casa, mi mujer me está quemando Ay, el difunto a mí me dijo, que con la viuda viviera Ay, me lo dijo, me lo dijo, antes de que se muriera Ay, el difunto a mí me lo dijo, que con la viuda viviera Ay, me lo dijo, me lo dijo, antes de que se muriera Toma, coge a carra y te va Y esto va para toda mi gente linda del Cauca A la soleña de un viejo, yo me iré sentado en un río Apilando su caballo, dándole agua a su cuchillo Alrever las cosas andan, los pastos comiendo reces Los ciervos tras la momanda, doce años vienen los meses El mundo al revés El mundo al revés El mundo al revés El mundo al revés Que sabor, ingeniero Nino Muñoz Ósatelo El mundo al revés El mundo al revés El mundo al revés El mundo al revés